Mil cosas pasan por mi mente El sobreviviente Pero solo Dios conoce mi corazón Él es el único que sabe Hermano, yo no ando solo Yo siento que él está al lado mío Por eso soy un sobreviviente Yo represento al barrio, todos los míos Empezó el desafío Para la gente pobre, para el caserío Para los humildes se rompen el frío Para mi gente buena, ellos ordenan Para los que están en prisión cumpliendo una condena Hago que tiemble cuando mi música suena Multimillion Records, evítense un problema Me levanté con ganas de hacer dinero Como siempre, Jesucristo primero Mi familia segundo y yo tercero Hace 15 años en mis canciones reitero Que cualquiera que se preste sentiré la museo En la cabina todos son guerreros Cuatro se me miraron, lo intentaron, no pudieron Millones de fanáticos en el mundo entero Lo pidieron ¡Hasta el viviente! Ha llegado de nuevo Oh, nací solo, muero solo La música mi tesoro Lo que pasa en mi vida no lo controlo A veces me descontrolo y a mi Dios imploro En ocasiones me río, a veces lloro Como todo ser humano Pero sigo siendo un veterano Se juntaron el boricua con el norteamericano El dinero, las torres del movimiento urbano Multimillion Records como siempre Se nos va a la mano Yo represento al barrio, todos los míos Empezó el desafío Pa' la gente pobre, pa' el caserío Pa' los humildes, pa' esa ropa en el frío Pa' mi gente buena, ellos ordenan Pa' los que están en prisión cumpliendo una condena Algo que tiene cuando mi música suena Multimillion Records, eviten sus problemas No, 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 no No, 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 no Yo represento al barrio, todos los míos Empezó el desafío Pa' la gente pobre, pa' el caserío Pa' los humildes, pa' ellos que rompen el frío Pa' mi gente buena, ellos ordenan Pa' los que están en prisión cumpliendo una condena Hago que entiende cuando mi música suena Multimillion Records, eviten sin problemas ¡Bah! ¡Bah!